Y otra vez Saludamos cariñosamente A todos los mexicanos Allí en los Estados Unidos Allí en los paisanos Es sobrevivientes A los que se nos adelantaron Con la ilusión de buscar Una vida mejor Y que se escuche hasta el cielo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.